Actividades desarrolladas con las escuelas y también con los talleres de música, con los grupos culturales de la cabecera municipal y por primera ocasión en este festival del Día de Muertos con motivo de las actividades de la Hacienda Municipal todo fue a causa de recaudación y apoyo del equipo de gobierno y no gastando un solo peso del recurso del municipio. Quiero invitar que miraba por aquí al director de la Escuela Secundaria Mixta.